Ya no vuelvo más a preguntarte cómo estás, mejor anda a firmar que es a lo que hemos venido. Bueno, este es un trabajo que nos tiene muy contentos, estamos muy felices de cómo quedó y queremos llevarlo a la mayor cantidad de lugares posibles. Este disco yo creo que es un disco de asentamiento, es un disco como un poco más maduro que el anterior y es un disco que creo que nos puede llevar como, bueno, un poco a que se conozca un poco más la música mía fuera de Argentina, venir a España a hacer los ocho, tocar en las ocho ciudades donde voy a tocar que es una gira muy grande de la que estoy muy contento y nada, quiero que me lleve a que más gente conozca mi música y a que puedan viajar mis canciones. No tengo demasiadas expectativas fijas, la verdad es que quiero que me sorprenda el disco y bueno, yo lo tocaré todo lo que pueda, lo viajaré todo lo que pueda y él ya me dirá a dónde llega. Bueno, desde chiquito fui absorbiendo toda la música que iban, primero la música de escuchar a mi madre o mi padre, luego mis amigos o primos que me iban pasando música y la verdad es que me gusta explorar, o sea, yo voy cambiando todo el tiempo, me gustan distintos estilos, tengo épocas en las que escucho más un estilo u otro, calculo que nos pasa a todos y de cada estilo me queda como algo marcado y trato de llevarlo como a mi música, por ahí hago una voz a nova, quizás no es una voz a nova exactamente como haría cualquier brasilero por ahí que la viene, desde que nació la viene escuchando y la viene sintiendo, pero sí desde una base del rock trato de explorar un montón de esos ritmos distintos y, no sé, los investigo, los busco, los miro, también trabajo mucho con Alejandro Spinelli que es mi productor, que tiene una cabeza increíble y que escucho muchísima música también, entonces entre los dos como que vamos tratando de explorar eso para que el disco sea más heterogéneo, como nos gusta mucha música diferente, queremos que haya un poquito de cada cosa en el disco. Bueno, en Argentina ahora empezaron a llegar un montón de grupos españoles, antes no venían tantos, yo como viví varios años acá, pues los conozco y los tengo y como yo había escuchado mucho rock nacional, así como había escuchado eso, cuando llegué acá me pegó un boom de música española increíble, empecé a descubrir artistas geniales de aquí, entonces cada vez que va uno es como, ah, este lo conozco, este también lo conozco, pero sí es verdad que están tocando en salas cada vez más grandes, están teniendo más aceptación del público, están viajando mucho y sí, y también hay artistas del circuito de cantautores aquí o de lo que sea, que aquí les está yendo muy bien, que nunca han ido a Argentina, pero que bueno, que esto de las redes sociales les permite un poco viajar sin haber viajado, no les permite como difundirse y sí está llevando muchísima más música española, yo nunca dejé de estar conectado y de escuchar y de investigar música acá porque me parece que hay cosas fascinantes y que influenciaron también mucho mi música, entonces yo siempre estuve como alerta de lo que iba surgiendo, pero también es verdad que ahora hay un montón de, no sé, amigos míos o conocidos que me dicen, escucha tal, escucha tal, y era como, bueno, qué bueno, porque hay gente que no tiene una estructura grande armada ni ninguna multinacional atrás que lo haga llegar, ¿no? Están llegando también los músicos independientes, eso está buenísimo, creo que las redes sociales democratizaron mucho eso, la llegada al público de la música, yo hago mi canción y la difundo y tengo como esa autonomía, ¿no? No dependo tanto de la gente, a ver, que luego viene alguien que te ayuda a difundir, pues está buenísimo, depende de lo que tú quieras y lo que negocies, no sé, las cosas, pero bueno, el hecho de poder sacar tu canción, grabarla también con las posibilidades tecnológicas nuevas que hay, que cada uno puede grabar un disco en su casa si quiere, con más o menor trabajo, con más o menor calidad, pero bueno, te grabas tu disco que antes no lo podías hacer y creo que eso está buenísimo, o sea, poder, además de componer tu canción, poder grabarla, poder difundirla sin depender de nadie y llegar a lugares muy lejanos está buenísimo. Sí, en Argentina hubo muchísimos artistas, siempre iban saliendo, ¿no? Yo creo que también a veces las crisis en los países fomentan mucho el arte y la explosión, la expresión de necesitar decir cosas y Argentina viene en crisis desde que yo nací, así que básicamente se fue manteniendo como todo eso, pero es un momento en el que yo estoy descubriendo que hay mucha música buena, que no tiene el espacio que debería tenerlo. No sé si es una época particularmente especial de un boom argentino o de la música argentina, se sigue valorando muchos artistas que vienen hace décadas llevándolos, ¿no? Y merecidísimo y está buenísimo. Creo que sí hay un montón de bandas buenas haciendo cosas, hay un montón de gente escribiendo muy buenas canciones y saliéndolo, pero no sé si es en particularmente un momento de un boom. Creo que España sí está en un momento de una explosión, de gente, hay todo el mundo, todo el tiempo vas a un lugar a escuchar gente y está buenísimo, hay un montón de cosas nuevas que estoy absorbiendo yo en mi viaje aquí. Bueno, yo en general manejo dos tipos de directos, ¿no? Al ser solista, pues tengo, el disco lo he presentado en Buenos Aires, lo presenté con una banda, éramos 10 personas, con vientos, con invitados, con todo, y fue una presentación lindísima. Y aquí vengo en gira, pues más plan cantautor, ¿no? Porque, bueno, la estructura como para hacer viajar a 10 personas es como imposible. Y además, yo tenía muchas ganas, en 2014 había venido de gira y había estado, pues en Madrid, Barcelona, en Cádiz, en Cartagena tocando, pero ahora quería hacer como una gira más larga, ¿no? Con esto de las redes sociales también me ha pasado a mí, ¿no? Que gente de aquí me escribía, y a ver cuándo vienes a tocar aquí, vente para Bilbao, vente para Galicia. Entonces, nada, preferí decir, bueno, miren, yo cuento historias, en general lo que pueden ver en mi concierto es historias, historias reales que me han pasado, que he sufrido, y desamores que son de verdad, ¿no? Que no es una canción que hizo un productor para ganar plata o eso. Nosotros los cantautores en general contamos nuestras historias, y pueden ver, pues, letras muy cuidadas, pueden ver una dedicación por contar las historias, y acompañamiento, pues, voy a tocar algunos temas en el piano, que es como un instrumento principal, y también tocaré algunas historias en guitarra, alguno con armónica, la idea de que con la banda me puedo deslizar un poco de tocar y puedo cantar más. Y esto es otro formato íntimo que a mí también me gusta mucho, ¿no? Porque es como una relación de, bueno, yo estoy tocando esta canción y la estoy cantando, pero el público no está, y es más como una relación directa con ellos que, nada, que a mí me tiene, me tiene muy ilusionado hacer toda una gira grande, pudiendo hablar con la gente y charlar y contar las historias de las canciones. Y nada, feliz, voy a tocar varios temas de este disco nuevo, y también voy a tocar algunos de la anterior, de Diletancia, que tiene canciones que a mí todavía me siguen generando muchas cosas, y nada, tengo muchas ganas de que la gente las escuche. Bueno, pues a nivel futuro inmediato, seguir con esta gira, que ahora este viernes 16 empieza en el Calvario, en Madrid. Tengo dos fechas más en Madrid también, el 21 y el 29. Y luego voy a hacer una gira por todo el norte de España, voy a ir por Santiago Compostela, voy a tocar en Pontevedra, en Bilbao, en Barcelona. Voy a ir a Andorra a dar un concierto en Andorra, que me parecía alucinante poder ir a llevar mi música ahí. Y luego voy a tocar en Valencia y en Cartagena también, así que bueno, esta gira me tiene como muy ilusionado, con muchas ganas de viajar, y de escribir canciones también en el viaje. Un futuro un poco menos inmediato. Sí, tengo algunas canciones ya para el próximo disco, a pesar de que terminé ahora Amores Bonsai hace poco. Siempre que hay alguna canción que decís, bueno, ya está, me gusta, pero la voy a tratar de hacer madurar un poco más, o no es su momento, o también me gusta la última canción que salió del disco, decidí dejarla fuera como una declaración de, como ya empezar a pensar en el próximo disco, y decir, bueno, miren, ya está el primer paso del siguiente disco, y eso, pues como que me incita a ya volver a componer, y a seguir creando canciones. Luego de la gira y de empezar a componer, yo sigo teniendo un proyecto que se llama Sesiones Porteñas, que es un proyecto audiovisual, en el que invito artistas que vienen a tocar una canción conmigo, y la filmamos bien, mezclamos el audio en estudio, el audio en vivo que grabamos, es un proyecto muy cuidado, la idea es hacer pequeños episodios de una canción, que cada uno tenga su escenografía, su impronta, su invitado, su instrumentación, y la idea es como ir cuidando pequeños episodios, hacer los cuidados, ¿no? Y bueno, seguiremos con Sesiones Porteñas, también seguiré con Proyecto Pandora, que es un proyecto de full albums de YouTube, que hacemos buscando con Ratola, que es un amigo cantautor de Campana, vimos que había un montón de música de un montón de países, que a nosotros íbamos como pescando, investigando, que decíamos, esto estaría bueno que llegue, ¿no? No siempre las redes permiten a todo el mundo difundirse mucho, así que ideamos estos compilados en forma de full album de YouTube, que salen con gente de la mayor cantidad posible de países diferentes, entonces, en el primero por ahí hay un cantautor de Chile, uno de Uruguay, uno de México, uno de España, uno de Ecuador, participó gente de 11 países ya en los dos primeros volúmenes, y la idea es esa, que las canciones viajen, poder mostrarle a la gente música que no conoce, artistas geniales que están haciendo cosas que por ahí no tenés alcance, y hacer que las canciones de cada uno de los artistas que participan viajen por un montón de países, que eso está muy bien. Y mismos se empiezan a conectar entre ellos, la verdad que se están generando cosas buenísimas. Así que, básicamente, será terminar esta gira, mostrar mis canciones todo lo que pueda, y bueno, ya empezar a pensar un poco en el próximo material, seguir con sesiones porteñas, con Proyecto Pandora, y hacer alguna fechita más por Buenos Aires, al volver, con la banda completa. Para creer, hicimos lo que no íbamos a hacer, y perdí al gato en la separación de bienes. No sé quién sos, no sé qué soy yo. Bueno, mi nombre es Rodrigo Soler, y les mando un saludo grande a la gente de Aquí se toca otra. Los invito a descubrir mi música en todas las redes sociales, pueden buscarme en Facebook, en Twitter, en Instagram, y hay videos en YouTube, y están mis dos discos en Spotify para que los escuchen, y si les pilla algún concierto cerca, en las redes sociales está toda la información. Estaré encantado de verlos por cualquier lugar de aquí, de esta gira española andorrana que estoy haciendo, así que los espero, y nada, pueden escribirme y contarme qué les parecen mis canciones, será un placer responderles. Me decoro el balcón, me voy a mi puto país a hacer mudanzas, y no entendés que estás mejor bonita, sin tu colgante Cristian Dior. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!